De huevos, la que estaba tomando agua, chingón. Una disculpa, comadre. ¿Cómo está, amiga? ¿Cómo se llama usted? Karina. ¿Cómo? Karina. Karina. Una disculpa, estoy medio sordo. También traigo a esta madre acá, pero bueno. Karina, ¿cuántos años tienes? 40. En serio, te ves mucho más joven. Te felicito. ¿Con quién vienes, Karina? Tola. ¡No es cierto! Sí. ¿Nadie quiso venir contigo? ¿A qué te dedicas, Karina? A las ventas. ¿A las ventas? ¿Se puede saber qué vendes? Tornillos. ¿Cómo? Tornillos. ¿Tortillas? No, tornillos. ¡Tornillos! ¿Gente pendeja? O sea... Necesito dos tornillos. Están todos bien pendejos. Ahí te van. ¿Vendes tornillos? Por si les falta alguno. Ok. Por si les falta alguno. ¿Vendes tornillos? Pero, ok. ¿Tú estás ganando de entender? Jamás se había conocido a alguien que vendía tornillos. Tornillos para la industria de la manufactura. ¿La industria de la manufactura? ¿Manufactura de qué? Seré curioso. De todo en general. Desde quienes fabrican un auto hasta que una tarjeta electrónica. Ok. O sea, son tornillos muy grandes. Grandes o pequeños. No importa el tamaño. No importa. Tomen eso, perros. Lo sabía. Oye, este... Y... Estoy tratando de imaginarme alguna historia fabulosa del mundo de los tornillos, pero... Y cómo... Seré curioso, pero de niña tú decías, yo de grande quiero vender tornillos. ¿O cómo llegaste ahí? Es una larga historia, pero... ¡Cuéntanos, Gacha! Me la estoy pelando aquí porque no sé qué más preguntar, güey. Cuéntanos esa historia, por favor. Comencé trabajando para un americano que vino a abrir una empresa en Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Ok. ¿De qué parte de Guadalajara? Bueno, de Chapala. ¿De Chapala? Ok. Sí. Entonces, tú en Chapala conociste a un gringo que te dijo, ¿Qué onda, Karina? ¿Quieres vender tornillos? No, no, no. O sea... ¿Quieres vender tornillos? Bueno, bueno, cuéntame, cuéntame, cuéntame. No, estaba buscando una traductora. Ok. Porque no hablaba nada de español. Alguien me recomendó con él y así pasó. Comencé trabajando como su asistente y digo, la experiencia me llevó a seguir trabajando en esto. ¿Cuántos años ya trabajando? Como 18. 18 años. ¿Y tú estudiaste lenguas? No. Bueno, desde niña estuve en escuelas bilingües y... O sea... No, sabes que en el área de Chapala viven muchos americanos retirados. Entonces, por eso. Pregunta, ¿anduviste con este güey? No, no, no. ¿Danos algo, güey? Nada de eso. No, no, nada de eso. Qué chingón. ¿Y piensas seguir vendiendo tornillos el resto de tu vida? Pues es lo que me da para comer. Me da bastante bien. Ok. ¿Tienes hijos? Un hijo. Ok. Mi hijo tiene 20 años. Ok. ¿Y él ya sabe vender tornillos también? No. Bueno, el aplauso para Karina, por favor. Una gran historia. No, Gerardo, contigo estamos chidos, eh. Estamos chidos, estamos chidos, estamos chidos. ¿A quién tenemos de este lado, señor Jesús Patatucci? Tengan cuidado porque a persona que le ve tomándole algo, le acerca el micrófono, eh. ¿Cómo se llama, hermano? Mauricio. Mauricio. ¿Con quién vienes, Mauricio? Con mi novia. Con tu novia. ¿Cuánto tienen de novios? Cinco años. Cinco años. ¿Cuándo cumplen el 6? 17 de junio. Ah, sí sabes, Jato. Te felicito. Me preparé. Sí, me preparé. Cinco años de novios. ¿Dónde se conocieron? En la prepa. ¿En la prepa? ¿En cuál? Digo, aquí de Monterrey. En el TEC Cumbres. Ok, o sea... Sí. O sea, teníamos acá la del colegio bilingüe y luego acá el del TEC. ¿Dónde con pinche jodido soy yo? ¿Qué chucho? ¿Se conocieron en la prepa TEC? Así es. Ok. ¿Y después? ¿Y después? Y después se enamoró y le... No la culpo. Eres hermoso, Mauricio. Tú también. Y sí, pues... Lo sé. Después... Se cayó y... Y ya le llegué y... Aquí estamos. Se hizo de tus clases. Ok. ¿Están en el mismo salón? En algunas clases. En algunas clases. ¿Y cómo te la acercaste? Le pedí la tarea. Nice. No, no, es que el chile no está así, él la ocupaba. Y ella... ¿Cómo se llama tu novia, perdóname? Brenda. Brenda. Y era... Brenda, tú eras ñoña, entonces. Poquito. ¿Poquito? Pero de las seis, sí. ¿Y tú sí eras huevón? Poquito. Ok. ¿Y cómo llegaste? Eh, Brenda, ¿pasamos la tarea o no? Sí. Fue una buena técnica porque así le pedí su WhatsApp, entonces. Nice. Ok. ¿Y luego? Eh, pues nada, empezamos a hablar y poquito a poquito empezó a caer y... ¿Empezó a caer? ¿Y siguen estudiando juntos? Eh, no, ya nos graduamos. ¿De qué se graduaron? Yo de diseño industrial y ella de mercadotecnia. ¿Sabes hacer tornillos? Que ahorita podemos armar aquí un... No, pero... LinkedIn se queda pendejo, eh, porque este los diseña, ella hace todo el diseño para la venta y acá mi comadre te los acomoda, güey, o sea. No, 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 o sea, los vende. Ah, bueno, sí, sí, sí. Tú también. No sabes grosero, Mauricio. Los tornillos. Estamos hablando de tornillos. Sí, sí, sí. ¿O qué barras? ¿Y para cuándo la boda, Jato? ¿Eh? El aplauso para Mauricio y Brenda, por favor. Juan Luis. Juan Luis. ¿Cómo estás, Juan Luis? También. ¿Eres de aquí, de Monterrey? Sí. ¿De qué colonia? San Nicolás. ¿San Nicolás? ¿De qué colonia? Sí, por Vicente Guerrero. ¿La Vicente Guerrero? Suena peligroso. ¿Dónde queda? Es que, a ver, yo tengo la teoría de que si la colonia tiene nombre de héroe de alguna guerra, está culera, güey. Santo Domingo y Diego Díaz. Ah, no mames, yo viví por ahí hace mucho. Te lo juro, yo vivía en Ubicas Magueyes. Sí. Bueno, se llamaba, ¿cómo se llama mi colonia? San Lucas, San Juan, no sé cómo se llaman, sí. No, 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 la calle se llama Pitaya, Praderas de Santo Domingo, no sé qué tan cerca te quedan. Bueno, enfrente. No mames. Ok, ok. ¿Conoces a Don Juan, el de la ferretería? No. Hijo de puta madre. Ese viejo se burlaba de mí, pero bueno. ¿A qué te dedicas? Juan, ¿verdad, me dijiste? Sí. Juan, ok. En Didi, soy conductor de Didi. ¿Eres conductor de Didi? ¿Y te dan boletos para shows en Foro Didi? Sí, vine gratis. No, suena el pedo, sí. No. Ok, ¿repartes comida? No, con clientes. Ah, ok, con gente. Ok, ¿qué opinas de Uber? Nah, no vale madre. No alarman. No. A ver, véndemela, porque esto se va a subir a YouTube, güey. Esto puede ser un gran comercial para Didi, o el triunfo de Uber sobre Didi. Así que, escoge tus... ¿Hay alguien que jale en Uber, güey? Estaría chido, güey. Ponerlos a pelear o algo así. No, ya todos se vinieron para Didi, ya no quieren estar en Uber. Ah, en tu opinión, hermano. Bueno, ¿por qué es más chido? A ver. Por los clientes. Está más barato de sacar la jodida. Sí. No te creas, no te creas. Llega más rápido. Depende de la colonia, mija. Tú dinos, tú dinos. A ver. Los clientes son muy diferentes a los de Uber a los de Didi. A ver, ¿por qué? Si tiene que ver mucho eso del precio, son más valemadristas los de Didi que los de Uber. Ok, la gente le vale más madre. Sí. Ok. ¿Qué es el peor cliente que te ha tocado? No, no son peores, pero hay muchas historias también. Cuéntame una jata, estoy aquí. Infieles, infieles es lo que más hay. Cuéntanos. Y lo peor, que son más las mujeres que los hombres. Yo ya sabía, la gente no lo puede creer. Y les voy a decir a qué me refiero. Lo digo con base a las posibilidades. Yo soy de los que cree que el hombre más guapo que vino hoy a vernos, le puede tirar pedo a todas las mujeres presentes y a lo mucho levanta el 10%. Pero una mujer más o menos, no la más guapa de hoy, una que digas, ah, así, le tira el pedo a todos los hombres y te levanta el 80%, sin pedo. Eso habla más mal de los hombres, pero bueno. Cuéntanos la historia, Juan. Pues hay muchas. Una de las que tú quieras, güey, a ver. La que involucra más dolor, güey. Lo que pasa mucho es de que va la chava en el carro, va con otro chavo y se hace la dormida. Y me dice, bájale el estéreo, porque le habla el novio. Le dice, ¿dónde vas? No, es que estoy dormida, estás a hacer la voz de dormida. ¡No mames! Está buena esa, ¿eh? Y llegan, ya vamos a dormir, amor, que no sé qué es. Y le hacen la voz de dormida. Llegan con el otro chavo y yo, ¿cómo estás, amor? Y le dan besito y yo, oh, hasta me dan ganas de hablarle al chavo, pero pues no. Deberías, güey, deberías. No, hay muchas, muchas de esas. Cuéntanos, güey. Estoy bien picado, güey. Pero me tocó una vez, una cliente, llegué a su casa, salió corriendo y se subió al carro. Me dice, dale, dale, dale. Le doy y le habla a una amiga de ella. Ve y saca a tal güey, vamos, güey. Porque estaba conmigo y mi vato me anda buscando. Yo le dije que ya me salí, me anda buscando. O sea, que le ayudara a sacar al amante de su casa. ¿Cómo crees? Y conmigo fue darse la vuelta y luego ya llegó y ya no estaba el señor, el otro chavo. Ya llegó el novio, llegó y todo bien. Pero. ¿Mandó a la amiga a hacer limpieza? Sí. Ya me imagino a la amiga como fuerzas especiales la ha enterado. Y ahora más le mandó mensaje, ¿no? La puerca salió del cuchitril. Oye, y Juan, ¿alguna vez, güey? Porque esta historia me la han contado todos los taxistas que yo he tenido el gusto de platicar. Es mentira. ¿Alguna vez una morra te dijo, al chile no traigo para pagar, güey? Ah, es mentira. Yo tengo tres años trabajando en este y es puro pedo. Bueno, no me ha tocado. Ok. Nada de que, a lo mejor antes sí, no sé qué sé yo. Pero no. Y se podría, o sea, porque todo es pendiente de una aplicación. Pero que la morra te diga, eh, güey, es como que se canceló, güey, pero ahí vemos cómo arreglamos. No, no, te cancelan la cuenta. Échame la mano tú, yo te echo la mano a ti. No, nunca. No, no, no. ¿Eres casado? No. ¿Tienes novia? No. Entonces, cuéntanos, Jota. No. ¿Con quién vienes, Juan? Con mi hermano. No, a verlo. Acá está. Ah, cómo no, si se parecen un chingo. ¿Cómo se llama tu hermano? Ramiro. ¿Aníbal? Ramiro. Ah, ¿Aníbal? Perfecto. Bueno, un fuerte aplauso para Juan, por favor. Gracias, hermanito. Ya me pongo a jalar yo, me pongo a jalar yo. Ya te vieron, ya me valiste madre. ¿Cómo está mi hermana? Bien. ¿Cómo se llama usted? Sandra. ¿Sandra? Sí. ¿De dónde eres, Sandra? De McAllen. ¿De McAllen? Sí. ¿Y si eres de allá o eres de aquí que te fuiste para allá? No, soy de allá. Sí, eres de allá. ¿Nacida allá? ¿En serio? En McAllen. En Tyler. Al ladito de Dallas. Ahí andaban mis papás. A ver, ubícame. ¿De la tienda de 99 centavos? ¿Para dónde? Al ladito. En serio, oye, hablas muy bien español. Sí. ¿Eres hija de mexicanos? Sí. Ok. ¿Y a qué te dedicas? Seré curioso. Vivo de mis rentas. Nois, ¿qué rentas? Apartamentos. ¿Cómo? Apartamentos. Apartamentos. No necesita micrófono, te puedo hablar así. No necesita micrófono. ¿Ella quién es, perdón? Ah, tu prima. ¿Tu prima? Ok. La que me invitó. La que la trajo, ok. Dije, es que si no la conoces, qué miedo. Pero vine sin pedo. ¿Se vinieron juntas manejando? Sí. ¿Qué miedo? ¿Por qué? Pues hay que pasar por Reynosa y la chingada. ¿De ahí somos? ¿Son de Reynosa? Ah, pues no mames, qué macabas. Ahí vive toda la familia. Ok, ok. De Mataulipas. No, mis respetos para Tamaulipas. Jamás haría un chiste de ellos. Cuando quiera, cuando quiera, ya tiene su casa. Soy comediante, no pendejo. Oye, ¿y en qué eres experta, Sandra? En nada. ¿En serio? ¿No hay un tema que domines así, machi? No. ¿Algo que te guste hacer? Dormir. ¿Dormir? Comer. 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 ¿Cuál es tu comida favorita? El marranito. ¿El marranito? Y la vaquita. ¿Alguna parte en específico del marranito? Todo el marranito completo. Todo el marranito, hasta las patas. Esas son bien ricas. Lampreadas. 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 ¿Qué es eso? Perdóname, estoy pendejo. No sé. Como el chile relleno. Pero las patitas. Las patitas las capean. Ok. ¿Y sabe chido? Bien rico. ¿Y nunca te ha tocado así como que hay una uña? No. Bueno, ok. Pues qué chido, mucho gusto. Gracias. Al chile no sé qué más decirte. Cuéntame algo, no jodas. Estoy intentando practicar. Yo estoy igual que tú, si me pones así, like. Te da miedo. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le digo? Ok. A ver, al chile, ¿sí te da miedo hablar con gente? ¿O nada más conmigo? No, no. O sea, no tengo tema. Así como, like. ¿Qué le pregunto? Si es mayor, si es menor. No sé ni qué onda. Los huerquitos no. ¿Y has ido a terapia? No, bien, cabrones. Es que yo tengo eso también.